Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver próximas ofertas de los supermercados Lidl para el lunes 19 de junio 2023 Ya hemos visto una de las secciones del lunes, el 15 pues hay artículos de cocina, bastantes y par side en la web por ahora, la semana del catálogo del 15 Comprueba el catálogo de la tienda, activa los cupones, dentro de la descripción tenéis más os dejaré limpiado en comentarios el sorteo que tenemos vigente hasta el 25 de junio donde puedes ganar dos artículos de bazar de Lidl y no te olvides del canal nuevo de Herramientas España donde os he enseñado pues hace poco un artículo relacionado sobre todo con marca HP por si queréis echar un vistazo Toda esa información la tenéis a la hora de descripción de los vídeos estas son más y ahí os dejo su enormemente información Vamos a ver la sección de limpieza, bien vuelven muchos viejos conocidos algunos les han cambiado pues a lo mejor el diseño y si andas detrás de la mapa con pulverizador cuesta unos 10 euros, comprobar el catálogo ya que puede ser que esta mapa no esté en todas las tiendas cuesta unos 10 euros, no se puede comprar en web medio litro de capacidad y lo que os digo siempre si alguno de vosotros tiene estos modelos en concreto y lo habéis usado pues podéis comentar en comentarios vuestra experiencia para aquellas personas que andan detrás pues viene bien pues la información que podéis dar y tenemos la plancha vertical que han cambiado un poco el diseño un rojo, otras veces la han sacado en verde un azul clarito, ahora tenemos también un azul más oscuro 1300 vatios de potencia cuesta unos 25 euros y lo que os comento siempre sobre estas planchas que hace unos años os enseñé en el canal uno de los modelos, recordad cuando salían a la venta por primera vez eran muy demandadas luego las han sacado en muchas ocasiones están bastante bien y sobre todo ahora para la época de verano pero si tiene mucha arruga la ropa nos la va a quitar pero para el verano está bastante bien si no te gusta pasar calor y planchar o para un momento planchar esa arruga de camisa pues no van mal y luego tenemos esta plancha de vapor que es otro de los artículos que os enseñé también hace años que no están mal a la hora de planchar son muy ligeras pero no sustituye a un centro de planchado que también os he enseñado un centro de planchado hace tiempo en el canal que no van mal tampoco esta cuesta unos 10 euros para usarse en seco o con vapor pero puede ser que no esté esta plancha en todas las tiendas ya sabéis que hay distintos catálogos más de 600 tiendas y distintas ofertas y nos vamos al tendedero de torre pues han cambiado un poco el diseño tiene cuatro ruedas ya os he comentado que tenemos pendiente abrir uno de los tendederos de hace bastante tiempo lo único que ocupa bastante pero en torno que tiene estos tendederos pues están bastante contentos sobre todo en invierno pero ocupa bastante pero va muy bien 25 euros tiene tres estantes plegables por ambos lados y puedes poner hasta 16 perchas y si luego te compras la percha de los calcetines que venden a lo mejor en Ikea pues todavía mucho mejor las amasadas pinzas para la ropa o que puedes encontrar en Lidl también las pinzas para la ropa pues de dos colores os enseñé hace años estas mismas en color azul para el sol a mí me han ido muy bien aún así que se me ha roto y cuesta dos euros con 49 se agarra muy bien a la hora de poner muy agarre suave a la hora de poner un calcetín un jersey y luego tenemos cestas cestas flexibles de dos asas o las cestas para la colada que como veis andan entre unos 7 y 6 euros respectivamente tenemos distintos modelos la puedes usar en estas son tres modelos la puedes usar para el jardín capacidad 36 litros pesa 645 gramos y la carga máxima sería de 20 kilos y las que vamos a ver ahora pues la carga máxima es un poquito menor y cuesta pues un euro o menos la cesta para la colada esta sería la cesta es de plástico resistente tenemos un color rojo también que vamos a ver ahora y en un color azul estas serían las cestas con asas plegables a 5 euros 1,29 y en el caso de la capacidad de estas es de 38 litros y la carga máxima sería 10 kilos y es de la marca Aquapur seguimos viendo pues otros artículos relacionados con la sección de ordenación para este próximo día 19 y además de las cestas pues tenemos las estanterías colgantes el set de cestas cesta con tapa que las han llevado en multitud de ocasiones 11,99 en esta ocasión no solamente está en color gris sino que la tenemos en color rosa para el aseo para el baño para la habitación para donde queráis cuestan unos 12 euros sí que es verdad que están subiendo estos artículos si veis estas referencias de hace tiempo pues cuestaban un poquito menos entonces tenemos cestas que ya han llevado a tienda en más ocasiones al igual que la cesta para armario y separadores para estantería 5,99 ahora que hay cambio de ropa de ordenación de primavera verano puede ser que te interese estas cestas para el armario y os voy a decir las medidas si cuesta 5,99 son dos unidades dos kilos de capacidad en color blanco y plateado solamente las tienes que colgar y las medidas son de 40 por 14 por 26 centímetros además de estas cestas para armario pues también nos encontramos con separadores para estantería en el caso de los separadores para estantería pues los puedes comprar también en la web para ordenar los jerseys las camisas 5,99 con pinzas antideslizantes 30 x 32 x 5,3 centímetros que costaría pues unos 6 euros además de estos separadores pues también tenemos cajas de ordenación con tapa y organizadores para cajón en el caso de las cajas de ordenación con tapa como veis dice otros clientes están comprando y quedan pocas unidades y nos costaría pues unos 12 euros hay un pack de dos y un pack de cuatro el pack de dos son 13 litros de capacidad y el pack de cuatro de cuatro coma cinco litros de capacidad y cada pack pues cuesta pues unos 12 euros seguimos viendo pues otros artículos y además tenemos organizadores de cajón que nos costarían seis euros con 29 redondeando son unos siete euros estos serían los organizadores para cajón que está formado por cuatro unidades de distintos tamaños para guardar la ropa interior para guardar calcetines camisetas de verano y seguimos viendo vuelve el zapatero extensible comprobamos el catálogo para confirmar y si no está en tu catálogo lo tienes en web es para unos 14 pares también lo que os digo siempre son unos 20 euros también depende no es lo mismo un 38 que un 44 carga máxima por estante cinco kilos de 63,4 a 118 por 45,5 por 21,5 centímetros y le puedes comprar si no puedes ir a tienda le tienes en web todavía disponible y es una sección que ha salido ya hace unos días otros artículos tenemos organizadores textiles y fundas para almacenaje los organizadores textiles va a haber distintos modelos que nos va a costar 8,99 pues para porta trajes con ventana y cremallera que nos costaría pues unos 5 euros otros artículos que tenemos son la funda para almacenaje al vacío el pack de dos o la unidad 3 euros con 49 se puede reutilizar nos reduce la ropa hasta un 75% del volumen y luego tenemos lo que sería la unidad que nos costaría lo mismo que el pack de dos unidades bolsas para guardar el vacío unos 13 euros y luego tenemos bombillas bombillas LED filamento la E14 y la E27 a 3,99 euros cada una de ellas entrarían un pack de dos y luego tenemos la bombilla LED de filamento E27 que nos costaría unos 4 euros en el caso de esta lámpara LED alargada de techo 27,99 cuerpo de metal con 3 bombillas LED de bajo consumo con luz blanca cálida que serían unos 28 euros la puedes comprar diámetro de las esferas de cristal de 12 centímetros pesa un kilo 100 cuerpo de metal en acabado níquel mate y además de esta lámpara LED que cuesta unos 28 euros pues también tenemos una lámpara de techo que costaría lo mismo que la anterior de cuerpo de metal con 3 bombillas de bajo consumo con luz blanca cálida 27,99 además de esta lámpara LED de techo pues tenemos otros artículos que podemos comprar antes en web como son las columnas de enchufe formado por 6 tomas o el cable alargador de 4 tomas a 12,99 y luego tenemos la regleta redonda de 4 tomas que también puedes comprar en web en el caso del taburete plegable hay que ir a tienda recordad que hace unos años os enseñe pues el segundo modelo el blanco y el negro y están bastante bien 7 euros carga máxima 150 kilos y entre estos y estos que no son plegables mejor el plegable porque el otro siempre va a ocupar muchísimo más espacio y ya para terminar puede ser que en el catálogo de tu tienda tengas el timbre inalámbrico que en el caso de que no esté no lo puedes comprar en web marca Silvercrest tiene una señal óptica y acústica o más óptica no necesitas pilas son 16 tonos volumen regulable no suele ser habitual incluye material de montaje 5 etiquetas intercambiables por nombres y como habéis visto pues tenemos unos cuantos artículos de la sección de limpieza pues en el canal vimos en su día una plancha vertical la plancha de vapor las pinzas de la ropa el tendedero que tenemos pendiente también hemos visto pues en el canal en alguna ocasión pues alguna bombilla del lidl que no van mal a una regleta el taburete plegable también le tenéis en el canal de hace años y estas son algunas ofertas recuerda siempre comprobar el catálogo de tu tienda habitual y no te olvides suscribirte o dar al like para compartir dicha información nos vemos en el siguiente y hasta la próxima y hasta la próxima